ah buenas noches aquí bruke otra vez aquí enclaustrada con este pinche frío y pues te digo mejor no para que así pueda ahorrar algo de dinero para pues divertirme un poquito en el verano estaba viendo de el programa de vicente serrano de sin censura sin censura y pues está yo verdad el periodista vicente serrano verá contra univisión y sobre todo con este jorge ramos que pues trabajaban el trabajaba para univision este vicente serrano y pues este y pues siempre dice yo siempre fui muy buena onda no digo como como pues como mexicanos que somos verdad digo nunca y pues dice que pues o sea él está consternado dice porque pues no pensó que llegara pues tan lejos no tanto así como para hacer el ridículo verdad con tal de complacer a sus a sus jefes que lo pusieron ahí en el candelero no porque pues no cualquier futbolista termina siendo el reportero estrella de la cadena más importante de nuestro idioma pues voy a poner ahorita el vídeo y muy buenas observaciones yo es que pues voy a comentar también este si si me nace y si no si queda recalcar que pues esté muy acertados también el de su hermano este se me olvida cómo se llama el hermano pero este muy atinados así que hay que pongamos mucha atención se los puse en en cómo se dice en movimiento rápido como se llama eso se dice slow motion y se dice cómo se dice fast motion oíse es buena pregunta cómo se dice cuando le le pones este rápido para para que nos ahorremos tiempo porque yo hablo muy lento a ver déjame voltearle para allá esto lo vamos desmenuzando para la gente que nos ve y nos escucha en este espacio libre como el viento en el que hablamos como los chayoteros no se atreven no les interesa no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar yo pregunto cuál es la mano que te da de tragar querido Jorge Ramos vámonos con lo general vámonos con lo general muchas gracias y estuve aquí hablando de criminalidad del año pasado y quería regresar no perdón por interrumpirte pero es que le dice al clavo hablabas de no sé cuántos miles de muertos de la guerra contra el narcotráfico hace tanto que no nos queda claro está demasiado rápido colectivos que se encargan día y noche en buscar en fosas clandestinas preocupados y ocupados me adelanté de más insistimos tanto que una mañanera se dedicó a presentar el plan inmigrante del gobierno de México por parte del presidente y del canciller Marcelo Ebrard inmigrantes yo te lo digo me acuerdo mucho en una entrevista hace aproximadamente seis meses para la radio pública que le da la radio pública a Jorge Ramos y que vamos no no habla de la lucha por los inmigrantes si se dice el ser inmigrante pero no habla no hace un llamado absoluto por la inmigración en Estados Unidos o por los mexicanos no da una cátedra de comunicación o periodismo en esta entrevista no señores señores le dice la gente de los Estados Unidos que cuando va a la ciudad de México lo que hace es comer tacos al pastor y ese por ejemplo ese Jorge Ramos es el ídolo en estos momentos don Fernando Belazarán pues obviamente entre ellos se pueden admirar se admiran este tipo de basuras estas migajas que existen de la política y del periodismo mexicano que desafortunadamente tuvo que pasar aquí a los Estados Unidos desafortunadamente tenemos un Telemundo, una Univisión que tienen este tipo de comunicadores y que la gente está diciendo cada vez más ya estuvo bueno Toño, le vamos a contestar puntualmente a Fernando Belazarán en unos minutos cuando llegue aquí a esta transmisión nuestro buen amigo Rafa Herrera, nuestro corresponsal en Palacio Nacional porque si ha habido un medio que ha sido insistente con el respeto, con el reconocimiento, con el tema migrante ha sido sin censura tan es así que fuimos los que insistimos tanto que una mañanera se dedicó a presentar el plan migrante del gobierno de México por parte del presidente y del canciller Marcelo Ebrard nosotros hemos puesto el dedo en la llaga sobre este tema migrante sobre el tema de las remesas sobre el tema de incluso ver si se puede permitir que paguen el seguro social, el infonavit si quieren comprar propiedades en México desde Estados Unidos así que don Fernando Belazarán ¿me puede explicar a qué ha venido en dos ocasiones Jorge Ramos a la mañanera? así trajo el tema migrante, ¿verdad? no te se me sarcaste sí, no bueno, ¿qué te parece Toño? si vemos y escuchamos lo que planteó Jorge Ramos al presidente Andrés Manuel López Obrador ¿cómo lo interrumpe? y ahí vamos desnudando porque insisto no es que le queramos le pretendamos darle los reflectores a Jorge Ramos lo van a utilizar los golpeadores los adversarios los opositores a este gobierno para golpear sin ton ni son mire, todos tenemos derecho a criticar todos tenemos derecho a expresarnos pero cuando se busca torcer la realidad y en esa realidad de los miles de muertos también no hay realidad hay un cambio de régimen hay un cambio de estrategia de seguridad que no está dando los resultados pues el mismo presidente lo ha admitido ¿qué quieren? ¿que se tira al suelo y se echa a llorar? o sea, dejen que trabaje no tenemos implementada la Guardia Nacional en todo el territorio nacional aún ¿hace cuánto que empezamos con esta estrategia de seguridad? ah, es más fácil burlarse del abrazo sí balazos no el fuchi huácala le voy a decir a tu abuelita para los despistados eso será carnita para golpetear pero nosotros tenemos una responsabilidad aunque nos digan cromadores nos digan lambiscones nos digan y otra cosa me pusieron bueno tantas cosas que nos han dicho no a nosotros no nos paga este gobierno y si una opinión emite este servidor o todo yo grafo o todos mis compañeros es porque creemos en esto o sea punto y aparte si ustedes siguen creyendo en Calderón si ustedes siguen creyendo en García Luna si ustedes siguen creyendo en la guerra contra el narcotráfico les tengo una mala noticia la gente decidió otra cosa el primero de julio del 2018 ya se la pelaron ahora dejen que este gobierno trabaje tuvieron sus 6 años con Calderón tuvieron sus 6 años con Peña Nieto apenas vamos en un año que largo se les ha hecho este año de López Obrador en la presidencia mi querido Toño te escucho antes de ver este extracto de la mañanera y tan no somos cromadores si mira yo si pienso que la estrategia del presidente López Obrador si está funcionando si está trabajando verá se nos olvida que Tatiana Clotier saboteó muy estratégicamente verá para escribir su libro y estar vendiendo libros y ahora va a ser gobernadora de Nuevo León verá porque ni siquiera pues está con Morena como ella siempre lo ha dicho no ella no está con Morena verá fue fue un mal necesario no pero a ella le debemos verá este pues un porcentaje significativo de de las muertes de nuestros hermanos y hermanas mexicanas verá sobre todo pues en territorio nacional porque este como se dice ella acuérdense hizo gira turística hizo gira mediática digo me borraron todos mis videos o sea pero no sé si la pueda yo volver a buscar verá creo que no 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 si creo que la puse en Twitter no sé donde estaba ella en programa de televisión de radio diciendo que siempre le mienten que siempre es lo mismo verá este como que se estuviera hablando de Calderón o de Puña Nieto o algo así no o sea es una persona muy muy como se dice bueno como todas las blancas verdad este mucha gente la quiere verá porque pues pues sí verá metió algunos goles en en las en las campañas presidenciales verá y y pues hizo su trabajo verá que se le pagó yo no pienso que sea como para tanto como para ser la tía Tatis no mi tía Tatis eso sí es cierto ¿no? así es que yo sí pienso que el plan está funcionando verá claro que pues o sea no 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 estamos verá como debiéramos verá que eso es lo que quizás mucha gente cree bueno pues eso es cuando algo está funcionando es porque ya no hay un solo homicidio más verdad o porque mínimo se redujeron a la mitad pero pero como se dice como él va a mostrar ahorita la la estadística la la tabla verá sí sí se ve un avance que no es ya no es la tendencia para arriba para arriba para arriba verá que teníamos en los últimos tres cuatro sexenios en México verá así es que yo no comparto con Vicente Serrano yo pienso que yo pienso que el programa sí yo nunca he visto que nuestro presidente diga hoy me equivoqué ni mucho menos o sea digo no 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 o sea nos equivocamos con Tatiana Clotier que nos metió zancadilla y que retrasó muchísimo la Guardia Nacional un día que se retrasara la Guardia Nacional y y te digo nuestro proyecto de nación pues equivale a cuántas muertes de nuestros hermanos y hermanas mexicanas o sea debemos de ser realmente en contextualización contextualizadoras y contextualizadores verá de lo que está pasando con pensamiento crítico verá no no más decir verá este yo pensé que el presidente nuestro presidente se iba a decir sabes que Jorge Ramos si tú realmente tú crees verá digo tú por qué crees verá si tú realmente fueras cierto verá que es el peor de los años en la historia de México ¿no? y y y demás ¿no? este si tú así lo crees este ¿por qué crees que así es? lo que están haciendo berrinche porque están tú sabes o sea están ya ¿cómo se dice? bueno también patadas de ahogados algunos ¿verá? ¿por qué? porque dicen no ¿verá? esto no ¿verá? ¿por qué? ¿por qué? porque se creen todo lo que les dijo los medios especial Televisa que decía que 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 el pejelagarto que el peligro que el mesías tropical que Venezuela que esto te digo pues mucha gente ahora 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 dice dice no no voy a dejar que este viejito se salga con la suya yo he encontrado gente que que habla así yo no voy a dejar que este pinche viejito loco se salga con la suya porque te digo estamos hablando de gente joven que básicamente creciendo escucha crecieron escuchando una narrativa contra López Obrador pero pero verá hasta lo tundían hasta por debajo de la lengua y lo siguen ahora más ahora más así es que imagínate una criatura verá que 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 escuchó a sus papás hablar mal de López Obrador ay ese pinche viejito ese ese se tuvo ahí peleando que que no sabe perder estuvo ahí este en el 2006 haciendo escándalos y haciendo lo que más lo único que lo que lo que atacan a nuestro López Obrador en la capital es las marchas que las marchas o sea que 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 esa es una que esa que que decían y siguen diciendo que es una violación a los derechos humanos las marchas que te digo que no puede ser que que te digo que 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 somos salvajes porque que que seamos marchas y se ante público consentidor del presidente Andrés Manuel López Obrador que aquí va mi crítica con toda su fuerza yo no entiendo verdaderamente por qué habiendo tantos corresponsales y tanta gente que va ahí todos los días por qué por un día que se aparezca Jorge Ramos obtiene la primera de las preguntas que no tenían que ver con el tema que estaban tratando la primera de las preguntas abiertas de los temas generales eso es lo que yo le pregunto al presidente López Obrador por qué tenemos este tipo de espectáculos en la conferencia mañanera sabíamos que iba a llevar un espectáculo Jorge Ramos y verlo en la primera fila era garantía de que íbamos a tener un circo ahí en la conferencia mañanera yo le cuestiono al presidente con mucho respeto por qué darle la palabra en primer lugar a Jorge Ramos tutearlo y llevarse con él como si fuera bueno mira Jorge te tengo que explicar y ser permisivo de este tipo de espectáculos no de las preguntas las preguntas se valen los cuestionamientos se valen pero por qué Jorge Ramos vamos a ver escuchar precisamente esto y lo vamos desmanuzando para la gente que nos ve bueno se me hizo muy tierno que dijera eso pero por qué porque imagínate desgraciadamente si no lo si no le si no lo de hecho él se esperó hasta el final o sea no le dio la mano como al principio y de hecho yo noté a este a este Jorge Ramos yo lo noté como cansado no sé si estaba cansado o o o no o no sé qué traía pero pero como se dice como que estaba hablando por por hablar no le noté que no sé si le remordiría la conciencia verdad porque pues somos gente mexicana digo o sea jamás vamos a hacer como las películas de los blancos como esa del Joker y todo eso matando así te digo yo de hecho yo he visto verdad este notas verdad este de gente este bueno café verdad porque ya ves que dicen que no somos no somos negras no somos negros verdad porque nos diluimos mucho verdad y que ya el café ya no es café bueno como sea pero yo he visto videos de gente que va a matar que va a robar que no son blancos que son latinos o negros usted digo se arrepienten se arrepienten yo los he visto que dejan hasta la pistola ahí en el banco y corren ¿por qué? porque no somos iguales no somos iguales y decimos ah mira que cobarde ah que esto no es que no somos psicópatas esto es verdaderamente lamentable el presidente le está explicando desde su punto de vista yo no sé si Jorge Ramos quiere obligar al presidente que le diga lo que él quiere escuchar pero la respuesta que le está dando el presidente lo lleva a Genaro García Luna y como hoy estamos entendiendo fue la farsa de la guerra contra las drogas contra el narcotráfico y fue la farsa de seguridad o si seguridad para los narcos que pagaban los sobornos pero dice Jorge Ramos eso fue hace mucho dices tú puta madre que capacidad de análisis de un periodista que tiene a su cargo el que dicen es el noticiero más importante de Estados Unidos en español el que ha sido reconocido como una de las figuras con más influencia en Estados Unidos si no es que en el mundo por la revista Time eso fue hace mucho hace mucho la gente está pidiendo juicio para los expresidentes incluyendo Felipe Calderón Vicente Fox y nos vamos más lejos hasta Salinas eso fue hace mucho la gente de a pie sigue sufriendo los estragos de las decisiones que se pasaron por el arco del triunfo los intereses de este pueblo y dice Jorge Ramos que fue hace mucho que fue hace mucho lo que hizo o deshizo Genaro García Luna junto a Felipe Calderón y a sus achichincles fue hace mucho que le están pidiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que dé a conocer las causas graves por las que renunció el que era procurador general de la república en esos tiempos también Eduardo Medina Mora fue hace mucho que le diga que fue hace mucho a la gente que sigue llorando por el hijo por el tío por el hermano que les mataron en esta guerra que también continuó Enrique Peña Nieto fue hace mucho que no saben de los colectivos que se encargan día y noche en buscar en fosas clandestinas a sus seres queridos que no más mejor que Ramos perdón estoy tratando de hacer lo más serio posible con mi análisis pero también a mí me duelen los muertos yo también quiero un México mejor yo también deseo que le vaya bien a esta estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador pero con esas declaraciones con esos planteamientos parecería que hay comunicadores como Jorge Ramos al que le vale madre si le va bien o le va mal a México él dirá que busca que le vaya bien porque está insistiendo es la segunda vuelta que se da a las mañaneras e insiste con sus planteamientos de que este gobierno es un desmadre en temas de seguridad pero cuando tú analizas el presente y no entiendes el pasado te estás haciendo pendejo perdón Toño tenía que sacarlo de mi ronco pecho no tengo nada personal con Jorge Ramos a pesar de que haya sido un ojete conmigo cuando yo también trabajé en un edición allá en Estados Unidos y de mí solo ha recibido apertura en los espacios que he conducido en su momento hasta me llamaron entrevista a Jorge Ramos porque viene a Chicago a promover su libro y lo entrevistamos en Sin Censura en estos 10 años que llevamos al aire con este espacio libre e independiente pero por favor ¿cómo puede ser posible que hoy Jorge Ramos sea elevado a un nivel de Dios del periodismo cuando dice fue hace mucho lo de Genaro García Luna que se entere que Genaro García Luna está en el bote y los cargos que enfrenta qué extraño que Jorge Ramos quien está en Estados Unidos pues no venga a destapar la cloaca o con una investigación choncha machuchona sobre este Genaro García Luna y tenemos que ser nosotros señoras y señores yo no me quiero dar palmaditas en la espalda pero es en este espacio en Sin Censura en donde Julio Cerroa periodista independiente ha destapado en exclusiva las propiedades lujosas de Genaro García Luna en Miami adivina dónde vive Jorge Ramos en Miami entonces ¿a qué estamos jugando fuera más gastoño? perdón por extenderme con este comentario pero la verdad si me enchila y me enchila porque porque cabrón no puedes decir hace mucho cuando el dolor parece que la herida está abierta no solamente de las familias de todo México y se va a abrir más cuando nos entendemos de qué clase de hijos de la chingada teníamos disque gobernándonos cuando estaban representando un narco gobierno y el super policía no fue otra cosa más que un narco policía dejémonos de cosas Vicente han pasado casi 80 años desde el inicio del holocausto judío por la Alemania nazi casi 80 años y hoy siguen habiendo actos de violencia y de racismo contra varias razas por ejemplo aquí en los Estados Unidos yo creo que sería absolutamente infame por parte de algunos de los defensores de los supremacistas blancos el hecho de que pues alguien les cuestione este tipo de actos o de discriminaciones o de actos de racismo yo creo que sería absolutamente infame que un racista saliera a decir eso fue hace mucho fue hace mucho que mataron a millones de personas en un holocausto bueno le quiero decir yo a Jorge Ramos que hace 14 años empezó ese gran holocausto mexicano también lo digo con mucho respeto lo digo citando al padre Alejandro Solalinde quien también considera que se trata de un gran holocausto mexicano esa guerra contra el narco y fue hace solamente 14 años que inició ese gran holocausto mexicano un holocausto en el que muchas familias perdieron a sus seres queridos perdieron a sus padres a sus hijos a sus hermanos y de la peor forma no crea que simplemente en una pues una ajuste de cuentas del crimen organizado sino involucrando torturas involucrando lágrimas involucrando esa separación de las familias desde hace 14 años comenzó esa fragmentación de la sociedad mexicana ese pues ese basta de muchos pueblos muchos pueblos se quedaron sin ser pueblos se volvieron fantasmas en el norte del país y hoy nos sale con esta absoluta lo quiero decir con todas sus letras ciento cero cero y eso es con lo que voy a decir pero nos sale con la absoluta pendejada de que fue hace mucho yo estoy con Vicente Serrano en esto me parece que es una absoluta falta de respeto contra los mexicanos en general un día sabemos las cifras correctas y absolutas de cuánta gente ha muerto debido a esta guerra de Felipe Calderón y el caso de Genaro García Luna es fundamental para justificar el hecho de que no se trata de un caso de hace mucho y que podemos olvidar porque es el departamento de justicia de los Estados Unidos que hoy hoy es el departamento de justicia de los Estados Unidos acusa formalmente a Genaro García Luna de conspirar para traficar cocaína a los Estados Unidos y de recibir millones de dólares por parte de un cártel para dejarlos operar con lo que nos diría nos está diciendo el departamento de justicia que ese gobierno colaboró con un cártel para fregarse a los demás cárteles esto es inaudito estas declaraciones de Jorge Ramos son verdaderamente separadas de la realidad como lo está él como bien lo menciona Vicente Serrano escucho Vicente no Toño perdón por interrumpirte pero es que le diste al clavo hablabas de no sé cuántos miles de muertos de la guerra contra el narcotráfico hace tanto no te semisarcasmo que no nos queda claro todavía cuántos muertos con exactitud nos ha dejado la guerra contra el narcotráfico esa que dice Jorge Ramos hace mucho no nos queda claro todavía en este México en este pleno 2020 no nos queda claro cuántos desaparecidos hay ¿por qué crees que está trabajando contra el reloj Alejandro Encinas el subsecretario de gobernación porque no tenemos claro todavía cuántos desaparecidos hay creo que le pegaste el clavo mi querido Toño es tan actual el caso Genaro García Luna y es tan necesario que el presidente López Obrador le ponga el dedo en la llaga por los García Luna para entender en qué pinche situación estamos perdón por haberte interrumpido No es que sí y es que hay que mencionarlo con todo de hecho aquí en los chats me están poniendo Toño no no desde hace 14 años en el 68 y el 71 y los 80 la represión de los 80 y las masacres durante estas revoluciones intentos de revolución de Lucio Cabañas también previas ¿no? y todas estas desapariciones de Estado mire en sociología y en política en ciencia política se le llama terrorismo cuando una fuerza externa intenta crecer el dolor y el terror en una población para desarmar a esta población y desarmar un país cuando es ejercida por el Estado se llama terror en México se vivió un terror y en México si tenemos verdaderamente un holocausto que no podría ser minimizado por un Jorge Ramos ahora va a resultar que el hombre supuestamente más importante en los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos es un negacionista de nuestro gran holocausto es que no nos puede minimizar así como mexicanos yo estoy muy encabronado con eso nos ven y dicen ay sí México se enfrentó a una guerra por ahí contra el narcotráfico ay sí gente murió papás se quedaron sin sus hijos hijos se quedaron sin sus papás sin sus hermanos sin sus tíos sin sus abuelos gente sufrió gente fue torturada de formas terribles mutilados quemados gente fue secuestrada violada hay gente que no sabe dónde están sus familias pueden ser cientos de miles o millones de mexicanos muertos y tenemos este negacionista yendo a la mañanera a decir eso fue hace mucho mira Toño vamos a seguir viendo y escuchando porque el presidente también habla de cómo la situación de violencia se está focalizando en ciertas partes en ciertos lugares en México sobre todo en Guanajuato en donde se están registrando creo que el 15% de los asesinatos relacionados al crimen organizado en Guanajuato gobernado por el PAN y por un gobernador al que no se le da la gana participar en las juntas en las reuniones de seguridad seguimos escuchando si te parece Toño esta situación esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo porque estas bandas que operan no surgieron el año pasado pero el último año es el peor que ha habido en la revolución hasta ahora algo no está funcionando la descomposición una profunda descomposición estamos hablando no solo de una crisis sino de una decadencia de un proceso de degradación progresiva eso es lo que estamos enfrentando por eso la transformación pero te quiero comentar algo sobre esto ya logramos en este asunto que es el más delicado el que más nos ocupa ya logramos detener la tendencia hacia el alza en la incidencia electiva ¿es que su último año fue más que cualquier otro? eso es un aumento ¿no es un aumento? sí, sí, un aumento pero no igual como venía sucediendo año con año o sea si me permites ¿cómo no? esto es muy importante son cifras oficiales 2015 nada más mira la tendencia ¿a qué entramos nosotros? Jorge ya no es esto es esto sí, pero sigue aumentando quizás el problema es ese en el 2018 hubo 33.743 asesinatos en su gobierno hubo 34.579 las cifras del 2019 ya vienen y vienen muy fuertes vienen precisamente al alza sí, pero mira aquí el incremento 2.9 2.3 0.7 0.1 se habla del incremento estamos ya consiguiendo controlar la tendencia hacia el aumento en estos delitos 34.000 muertos no es ningún éxito señor presidente no, no, no están muriendo 4 mexicanos por hora en lo que va a durar esta fecha de prensa van a haber muertos 4 o 6 mexicanos sí, es que es muy delicado el problema y no hay solución muchos mexicanos va a haber solución ¿cuándo? pronto yo estoy comprometiéndome ¿pero cuánto es pronto? el día primero de diciembre este Jorge terminamos de sentar las bases de la transformación del país este año sí van a haber resultados en esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado este tenemos muchas ventajas por eso estoy optimista y además nos vamos a seguir encontrando y aquí vamos a ver este si tuvimos resultados o no si se resuelve este problema que tanto preocupa a la gente y que nos preocupa también a nosotros aquí nos vamos a estar viendo tenemos ventajas una ventaja es que estamos atendiendo por eso no cambiamos la estrategia porque no estamos haciendo lo mismo que hicieron los que llevaron a esto o sea no estamos optando solo por el uso de la fuerza es una estrategia distinta pero no veo el optimismo cuando tiene las peores cifras desde la revolución señor presidente ese es el problema usted tiene tiene un mensaje en una narrativa positiva nunca en la realidad es otro no pero mira nunca en la historia de México hablando de antecedentes nunca en la historia de México se había llevado a cabo el saqueo que se produjo durante el periodo neoliberal nunca este había saqueado tanto a México los traficantes de influencia los hombres de negocio los políticos corruptos ni siquiera en los tres siglos de dominación colonial se había saqueado a México como se saqueó en el periodo neoliberal entonces por eso mismo por eso mismo como nunca dices tú desde la revolución se habían presentado estos hechos lamentables de violencia entonces porque la violencia pues no surge de la nada los mexicanos no somos malos por naturaleza ningún ser humano nadie nace mal son las circunstancias las que llevan a esto ¿te promete resultados este año? claro el día primero de diciembre y insisto tenemos ventajas primero porque estamos atendiendo las causas porque se abandonó al pueblo se dedicaron a saquear y el pueblo se empobreció primero estamos atendiendo las causas que originan la violencia porque es nuestra reconcepción es nuestra concepción si hay paz esta es fruto de la justicia la paz es fruto de la justicia ese es nuestro principio fundamental si la gente tiene trabajo si son atendidos los jóvenes si alcanza el salario si no tenemos problemas de desintegración en las familias si se fortalecen los valores culturales vamos a serenar el país eso va a haber resultados por eso antes de que el presidente le den los otros datos mi querido Toño creo que nadie puede decir que los planteamientos salvo los que politizan este tema nadie puede decir que el presidente está mal en su diagnóstico insisto solo esos que politizan que golpetean que perdieron los privilegios que formaron parte de este miradero van a querer que se regrese a lo mismo el presidente asegura que no van a cambiar la estrategia y ahí sí a pesar de que nos digan lambiscones cromadores y todo lo que nos han dicho Toño pues con todo el respeto al menos yo no sé tú voy a respaldar este cambio de estrategia porque si es ir a a otro terreno la guerra contra el narcotráfico no funcionó no sirvió y con qué cara esos que la lanzaron como Felipe Calderón cuestionan esta nueva estrategia Toño yo estoy en un 90% de acuerdo con la estrategia Vicente solamente estoy en una parte en la que no tengo mis dudas y lo tengo que decir igualmente con toda la imparcialidad que tenemos en este espacio porque aquí verdad no somos apapachadores de nadie la verdad es que creo que nada más falta la parte en la que se garantiza absolutamente el estado de derecho en la que no se permita por ejemplo las marchas que la gente destruya y etcétera sino que verdaderamente la autoridad defienda los intereses de las personas y defiende el estado de derecho lo de las marchas es un ejemplo pero también en los pueblos en las ciudades cuando hay algún tipo de agresiones por parte del crimen organizado de los delincuentes que en efecto haya un enfrentamiento fuerte sin represión pero en todo lo demás estoy completamente de acuerdo contigo y completamente de acuerdo con la estrategia creo que hay que atender las causas por sobre todo esto va a ser generacional y nos va a doler mucho a los mexicanos y tal vez esa bola de nieve seguirá incrementando pero poco a poco se va a ir derritiendo la vamos a ir derritiendo de forma generacional alejando a nuestros niños y a nuestros hijos a nuestros jóvenes de las adicciones generando más oportunidades de trabajo para hombres y mujeres mexicanos que no tengan que buscar al crimen como una opción también dando condiciones laborales mejores para los trabajadores con tal de que puedan tener una vida digna creo que el hecho de estar estableciendo la guardia nacional en su segundo rubro estableciendo la guardia nacional en varios puntos de México va a ayudar muchísimo con esto va a ayudar porque es el ejército la marina y la fuerza aérea los que están apoyando a todo esto y queremos ver que ya se pongan las pilas la policía federal y también le entre si podemos si funciona bueno pues es su deber eso hay que decirlo claramente y por supuesto el hecho de poder hacer un combate ya directo a lo más importante que es seguirle la pista al dinero porque detrás del dinero están los corruptos si nosotros como mexicanos empezamos a acabar con esa corrupción y empezamos a acabar con ese contubernio entre autoridades y delincuentes y estamos del otro lado desafortunadamente va a tomar tiempo va a tomar un tiempo que no entiende Jorge Ramos o no entiende Javier Lozano o no entiende Felipe Calderón y etc Felipe Calderón se me hace un pero de verdad es uno de los peores personajes históricos que existen en México verdaderamente porque según él hubo una especie de enfrentamiento total en contra del crimen organizado y hoy el departamento de justicia de los Estados Unidos no de México nos dice que no es cierto que no es cierto que se protegía un cártel entonces él queda aparte me refiero a aquellos que creen en la idea de la represión y de la guerra y de pendejadas de este estilo creo que están equivocados creo que esta estrategia va bien siempre y cuando lleguen al 100% de garantizar el estado de derecho para todos los mexicanos grávenos don David grávenos don David Jorge Ramos a este punto después de su planteamiento y de la respuesta que le estaba dando el presidente Andrés Manuel López Obrador buscaba pues sentarse acabar con su participación el presidente le dice espérame tantito déjame darte otros datos que tengo yo sobre el tema de la violencia de la seguridad o la inseguridad en nuestro país y ahí es donde donde nosotros también decimos si realmente Jorge Ramos estuviera comprometido con ir al fondo al meollo del asunto a la raíz del problema preguntara en qué está fallando la estrategia estatal o local en estados como Guanajuato o de plano los gobernadores nada tienen que ver en esta estrategia Guanajuato se ha gobernado por el PAN y menciono lo del PAN porque lo han partidizado ellos mismos el gobernador de Guanajuato Diego Sinue minimiza estas reuniones de seguridad a las que no asiste las que repudian estos personajes porque no tienen cara no pueden defender lo indefendible bueno yo pregunto después de estos datos que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador va a ir a preguntar al gobernador qué es lo que está fallando no por una simple y sencilla razón con mucho respeto no hay reflectores no hay cobertura como la que tienen las mañaneras con todas sus letras así lo dije veamos y escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador de las que tenemos ventaja tenemos ventaja porque ya no se permite el contubernio entre autoridades y la delincuencia como era antes y tenemos también como ventaja el hecho de que estamos trabajando todos los días todos los días de 6 a 7 de la mañana atendemos esto yo recibo de parte de los delitos cometidos en las últimas 24 horas cuántos homicidios en dónde se cometieron no tienen el de ayer el dato de ayer de homicidios hasta el 2019 que lo van a entregar pronto supongo en los próximos días sí pero te hablo del reporte diario sí pero no pones sí bueno 62 ayer mira dónde guanajuato 11 yo de méxico 8 estado de méxico 6 jalisco 6 en estos 4 50% de los 62 tenemos el problema tenemos en guanajuato en el estado de méxico jalisco en el caso de guanajuato tenemos un promedio de el 15% de los homicidios diarios del total qué está pasando la mayor parte de estos homicidios la mayor parte que es bien organizado ayer en nueve estados no hubo un homicidio bien focalizado dónde está el problema en el caso de guanajuato hay un operativo ya especial de la guardia nacional con el estado pero no controlado ese es el tema no es que son enfrentamientos entre bandas una de jalisco otra de guanajuato creció mucho estamos hablando de años de impunidad y se está atendiendo el problema lo vamos a resolver estoy optimista en eso y además preocupado porque no son cifras son seres humanos y es mi trabajo y vamos a seguir adelante y esa frase quedará retumbando por mucho tiempo no son cifras son seres humanos porque pareciera que cuando hablamos de muertos hablamos de números y son seres humanos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador creo que queda claro que hay muchas cosas por hacer a nivel federal pero también hay muchas cosas que preguntar a nivel estatal en el estado de México gobierna el PRI con Alfredo del Mazo en la ciudad de México gobierna Morena con Claudia Sheinbaum en Guanajuato gobierna el PAN con Diego Sinué y luego en Jalisco un independiente o uno de movimiento ciudadano como Enrique Alfaro aquí la culpa o la responsabilidad es de todos es una responsabilidad compartida pero bueno cada quien ve la realidad desde diferentes puntos de vista porque lo de García Luna dice Jorge Ramos fue hace mucho tiempo sí la verdad es que lo estaba también reflexionando mientras escuchaba esta última frase de López Obrador de que no son cifras son seres humanos me parece que incluso ese Jorge Ramos así lo ve así da su público así da a los mexicanos es uno de esos mexicanos racistas o discriminadores que nos ve de esa forma eso ya fue hace mucho eso que importa yo siempre me he dado cuenta que no le tiene pero mira una pizca de respeto a su público desde que estábamos en Azteca América tú y yo Vicente que veíamos los programas de otras cadenas para pues revisar contenidos y etcétera nos dimos cuenta de cómo era un Jorge Ramos que llegaba no sé si lo hace ahora no lo he visto en años que llegaba a su escritorio y decía aquí están las noticias véanlas si quieres y si no me vale madres casi casi así como que llegaba huevo a su noticiario y te acordarás Vicente que para un debate no me sé si fue un debate presidencial incluso llevó al hermano de Jenny Rivera a un panel fue ese un debate presidencial y fue el hermano de Jenny Rivera ¿no es cierto? sí fue Lupillo Rivera a debatir en cuestiones de política un panel de Univisión sí así respeta a su público así respeta a los mexicanos Jorge Ramos es uno de esos mexicanos desafortunadamente desafortunadamente hay mexicanos que están en en el privilegio y que están muy desapegados de la realidad yo me acuerdo también de un editor que en algún momento tuve y me decía es que hay mucha gente que no pueden poner una tortillería porque nunca se han formado en la tortillería hoy se formó en la tortillería Jorge Ramos sí se formó para hacer las preguntas y todo eso pero sí lo veo muy desapegado de todo esto y nos veo como vamos discriminando la realidad de los mexicanos minimizando y negando este pues este sufrimiento que han tenido tantos durante tanto tiempo diciendo bueno eso fue hace mucho simplemente para para concluir ahí siento siento de dejar mi espina clavada ahí disculpe usted al público consentidor que también que también nos grave don David gráveme don David hemos dedicado todo este tiempo a desmenuzar los planteamientos de Jorge Ramos sus declaraciones desafortunadas sobre Genaro García Luna la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y está a debate yo quiero decir quiero aclarar que a nosotros no nos paga un solo centavo el gobierno de López Obrador que no somos chayoteros como otros colegas comprenderán que nosotros no somos ni lambiscones ni buscamos hueso ni buscamos simpatía aquí al interior del Palacio Nacional por eso voy a decir esto aquí que quede claro no vamos a solapar nada en su momento hasta pedimos la renuncia del secretario de seguridad pública Alfonso Durazo luego del Culiacacanazo y yo le pediría le exijo al presidente Andrés Manuel López Obrador que sea cauteloso a la hora de darse plazos creo que si hay un error del presidente Andrés Manuel López Obrador no sé si ante la presión de Jorge Ramos o ante la presión de la opinión pública o ante sus ideas que muchas veces son muy pues muy eh aferradas si me permite la expresión esto de decir que ya se van a dar resultados en este 2020 me parece muy pues muy cabrón estamos ante una situación muy difícil y el presidente se da este plazo muy corto creo yo si hay algo que que hay que reclamarle al presidente es eso que el plazo que se da es muy corto para dar los resultados porque sabe que vamos a tener a los de la oposición a los adversarios a los volveadores en diciembre ahí está pues para esos pinches resultados como lo han minimizado o lo han ridiculizado en el tema de la economía yo creo que hay que tener cuidado con eso y en ese sentido ahí está la crítica de este servidor y ahí está lo que hemos dicho en las últimas semanas nosotros fuimos de los primeros en decir a Alfonso Durazo ¿qué pasó? ¿quién te traicionó? bueno si no vas a renunciar tú pues que se dé a conocer quiénes fueron los traidores en el tema del culiacanazo yo quiero un mejor México a mí también me duelen los treinta y tantos mil muertos de los que habla Jorge Ramos pero yo sí estoy convencido creo todavía que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que dar resultados pero no va a dar resultados de la noche a la mañana porque el cochinero que nos dejaron no fue de un día para otro esto lo venimos aguantando por muchos años lo solapamos con Enrique Peña Nieto y lo aguantamos con Felipe Calderón así que quede claro y para aquellos que dicen ¿por qué le das tantos reflectores a Jorge Ramos tanta atención a Jorge Ramos? porque insisto tomará en este caso de Jorge Ramos muchos los planteamientos no para decir puta madre se resbaló con lo de Genaro García y además en Univisión Digital ya están hablando de que ponen aprietos Jorge Ramos al presidente Andrés Manuel López Obrador por favor ¿a qué estamos jugando? si verdaderamente el que hizo el papelón fue Jorge Ramos al decir que eso hace mucho lo de Genaro García Luna vamos a quitarnos las máscaras y vamos a hablar en claro y también porque es el mismo Jorge Ramos el que nos da las herramientas para decir que mienten como respiran muchos analistas muchos miembros de la comentocracia muchos políticos adversarios de López Obrador que cuando salió por ejemplo Loret de Mola de Radio Centro o cuando salió Sarmiento de Radio Centro o cuando sacaron a Loret de Mola de Televisa o cuando ha habido estos cambios estos movimientos en la realidad de las comunicaciones en México del periodismo mexicano han gritado censura golpe autoritario de López Obrador bueno pues Alberto Marroquín nuestro amigo Alberto Marroquín periodista independiente logró captar como Jorge Ramos admite que hay una gran apertura de este gobierno lo admite ahí frente a Jesús Ramírez Cuevas al término de la mañanera ¿dónde están los Enrique Krause los León Krause dónde están los Fernando Belanzarán que dicen que casi casi es un dictador López Obrador y que está en contra de la libertad de prensa ¿dónde está Loret de Mola que en su momento dijo eso que el enemigo principal de la libertad de expresión en México se llamaba Andrés Manuel López Obrador a ver si lo tiene esto año y aquí se echan por tierra todos todas las pendejadas que han dicho esos con tal de golpetear al presidente y con eso voy a decir que no estoy de acuerdo contigo que bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador le da la palabra a Jorge Ramos que bueno que es el primero ¿saben por qué? porque se echa por tierra insisto a todas las críticas que ha recibido si no le abriera el micrófono si no le diera la palabra a Jorge Ramos gritarían censura gritarían cobarde gritarían todo lo que le han dicho al presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí gracias al video que graba Alberto Marroquín queda establecido que Jorge Ramos agradece la forma en que responde el presidente Andrés Manuel López Obrador ante cualquier planteamiento y que hay libertad para entrar a las mañaneras tenés así que sentencia que regresará no sé en dónde está el gobierno autoritario en dónde está el gobierno rayando en los dictadores no sé en dónde están los golpes de censura en dónde están que se dejen de pendejadas y que se dejen de huevonadas y que se vengan temprano los armientos que se vengan temprano los riba palacio que se vengan temprano los loret de totes y loretito para que pues para que den sus planteamientos aunque sean incómodos fuera más caras y fuera de pendejadas sí bueno desde esa óptica sí desde esa óptica de poder llamar a las otras voces críticas a que lo hagan en la mañanera y que no manden a los reporteros sino que lo hagan ellos como lo hizo Jorge Ramos yo sí lo veo Vicente y lo tengo que decir una y otra vez lo veo como un espectáculo lo veo verdaderamente algo completamente histriónico esta parte de Jorge Ramos de cómo llega etcétera las imágenes que se toman sobre él la forma en la que cuestiona y lo que tú dices no va a ir a buscar a Diego Sinué o no va a ir a buscar a Enrique Alfaro no va a ir a buscar a Jorge Corral no va a ir a buscar a Claudia Sheinbaum bueno dudamos que Claudia Sheinbaum lo atienda porque si no es en su mañanera como dice Claudia Sheinbaum ella tiene un compromiso con sus corresponsales de la fuente entonces si no es con ella de ahí no lo va a poder atender pero pero pues yo sí lo veo como parte de los reflectores y yo creo que nos deberíamos de dar cuenta de esto o sea entiendo perfectamente lo que nos dices queda develado que en efecto hay una apertura absoluta para los medios de comunicación que no hay represión que no hay autoritarismo que no es a leccionar como mucho se dice porque hay un intercambio entre discusiones pero creo que también daría el ejemplo el hecho de que un día no le den la palabra a Jorge Ramos tal vez al día siguiente tampoco ni al siguiente pero en el cuarto a lo mejor y sí ha pasado en la conferencia mañanera en el caso de este servidor que uno va a la conferencia es mañanera nos ha pasado a todos exactamente nos ha pasado a todos que uno vaya y muchos compañeros de aquí de los Estados Unidos que van y pues han estado ahí esperando alzando la mano hasta que le den la palabra y creo que a estas también tendría que enfrentarse alguien que va a hacer un espectáculo que es Jorge Ramos también parece que solamente el histrionismo lo espectacular es el rating lo que estamos viendo aquí nada más y no debería en mi opinión prestarse el gobierno de México para estas cosas es claro y sencillo así es Toño y yo cerraría el tema de Jorge Ramos con un vergüenza debería de tener en Univisión y bien hubiera hecho Jorge Ramos en disculparse con los comunicadores independientes y alternativos que Univisión puso en riesgo de perder sus canales como el de Juca Noticias le mando un saludo a Juan Carlos a Juca 24 horas noticia porque Univisión de alguna manera se apropió o buscaba apropiarse de contenido de dominio público del presidente Andrés Manuel López Obrador y de las mañaneras bien hubiera quedado Jorge Ramos en disculparse por este errorcito pero bueno la soberbia el ego a veces a veces simple sencillamente no nos deja y en unos minutos le voy a pedir a Alberto Marroquín le voy a pedir a Rafa Ferreira que se acerquen a esta transmisión en vivo y en directo a las afueras de Palacio Nacional pero antes señoras y señores vamos vía telefónica con el gran analista gran amigo de la casa Jesús López Almejo que le mando un abrazo y a quien respetamos admiramos y siempre siempre agradecemos sus opiniones y sus comentarios en Sin Censura mi querido Jesús te mando un abrazo ¿cómo estás? ¿qué tal? buenos días estoy muy contento de entrar al kit aquí en el análisis con Sin Censura por su paso preciosa y extensa audiencia oye Jesús no me voy a quedar tranquilo si no te pregunto tu opinión acerca de esto un Jorge Ramos que dice que lo de García Luna fue hace mucho lo que seguramente fue una grosería y sonó como mentada de madre en muchas casas en muchas en muchos hogares en donde han sufrido esta guerra contra el narcotráfico que inició Calderón que continuó Peña Nieto y que nos tiene en esta situación dame tu opinión acerca de este circo Maroma y teatro que vino a armar otra vez Jorge Ramos y que detallamos desmenuzamos para la gente porque sé que va a ser usado por los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador para golpetear pues mira Vicente mi lectura un poco es que Jorge Ramos es en los medios de publicación Luis Almagro de La Guaya es para la política regional en el ministerio occidental es decir en su narrativa hablan de democracia en su narrativa hablan de libertad de expresión en su narrativa hablan de consolidar el fortalecimiento institucional en América Latina y en los tres países pero cuando reciben las elecciones concretas hemos visto que son demócratas selectos o selectivos porque no lembraron los temas como el tema de Chile o el tema de Bolivia o lo que hacía Lenín Moreno en Ecuador con la represión abierta como no se había visto desde los años 90 en Ecuador y Jorge Ramos por un lado y Luis Almagro desde La Guaya por otro guardaron silencio y cuando abrieron la boca para opinar opinaban que los líderes de estos países estaban de alguna manera fortaleciendo el Estado de Derecho y teniendo el orden que constitucionalmente es obligada entonces sí por supuesto que yo comparto contigo cuando mencionas de Derecho Maroma y Tato porque finalmente para una persona del nivel que tiene el impacto mediático que tiene Jorge Ramos el que nos diga que lo de García Luna no hace mucho bueno mucho en qué sentido pero que Jorge Ramos no ha leído a Abraudel las temporalidades o las duraciones de Abraudel de la corta mediana y larga duración y por eso es que pensar constitucionalmente le alimenta de alguna manera su necesidad mediática pero pensar en hacer estructurar en las temporalidades más amplias y en las consecuencias que tienen justamente los cambios estructurales y su duración sobre todo pues parece que Jorge Ramos le queda de dar a la audiencia análogos estructurales y pareciera que en su impulso más bien más que alimentar la noticia y la verdad de esas mismas hacen los carteles coyunturales que de otra manera corren el riesgo de abstraer la realidad y potenciar algo que no es duradero oye profe pues déjame preguntarte sobre el tema de Irán y de Estados Unidos porque siguen queriendo meter en esta atención al presidente Andrés Manuel López Obrador hay por ahí un artículo de opinión del Wall Street Journal del que hoy precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere y hasta se burla dice pues ya no hay que leer el Wall Street Journal hay que leer mejor el Reforma imagínate tú el presidente arranca las carcajadas porque pues no se quiere meter y ya le están incluso fincando relaciones de Irán hacia el gobierno de López Obrador el presidente dice que no es cierto eso por un lado y desde Estados Unidos hay quienes apuntan por ahí el medio Breivar News que es uno de los más conservadores a que Soleimani el hombre que fue acabado asesinado por militares estadounidenses hace unos días en Irak el segundo hombre más importante de Irán estaba tratando de reclutar setas para llevar a cabo ataques terroristas a intereses estadounidenses pareciera que quieren meter a la fuerza México en esta tensión entre Teherán y Washington dame tu opinión profe bueno mira básicamente un congresista californiano del distrito 33 bueno aquí de California en Estados Unidos había criticado hace una semana a Donald Trump por el asesinato de Soleimani en el sentido de que bueno si la estrategia era cuestionar a la asesinato iraní que estaba en contra del régimen de Tola para fortalecer esa oposición desde adentro pues con la muerte de Soleimani solamente la fusión en contra de Estados Unidos por ser antiayatolas esos opositores de los ayatolas pues son más antiestadounidenses en segundo lugar si queremos tener un liderazgo frente a Europa y frente a Rusia y frente a China y frente a China y la región pues hoy está que existe China muestra sin conformidad Rusia muestra sin conformidad y Europa es reticente a las políticas intervencionistas de Donald Trump en la región y en tercer lugar si queríamos mantener controlados a los ayatolas en lo relativo a la producción o a la no producción nuclear de Irán pues lo que nos puede provocar que si como nosotros nos salimos del acuerdo nuclear por la llegada de Donald Trump a la Casa Red pues ahora Irán al mundo después de la asesinatura de Soleimani también se sale que abandona mientras este anuncio de Terán va a dejar de respetar los compromisos en el marco nuclear aquí participan Rusia, China, Francia el Reino Unido y Alemania a estos tres a Francia, Reino Unido y Alemania por ser los tres países más poderosos de Europa se dicen la eurotróica y bueno esta eurotróica con ellos se firmó hace cinco años en este acuerdo y la única ventaja que iba a ir a es que le iban a quitar las sanciones económicas los motivos comerciales etcétera y políticos también y a cambio bueno Irán se comprometía a que no iba a enriquecer uranio que podrá ser empleado para fabricar un reactor nuclear o una energía que pudiera digamos amenazar a los vecinos regionales y pues recordaremos que Irán le fue o anunció que iba a dejar de respetar este límite de enriquecimiento de uranio más o menos que no pasara del 4% para ser empleado que no se lo tenía muy controlado sin embargo Irán dice esta vez que nosotros vamos a salir vamos a empezar incrementar poco a poco nuestro enriquecimiento tanto a la eurotróica como a Estados Unidos por una simple sencilla razón cuando Donald Trump abandona unilateralmente este pacto nuclear los europeos que hayan gustado hasta que Trump viene a buscar los procedimientos que eran más importantes y prácticamente hace los discípulos en el Medio Oriente y nosotros adicionamos el legítimo al centro a este primer paso agresivo por parte de Estados Unidos entonces ahora sí la eurotróica es alta y nos exige a nosotros que no nos cargamos del acuerdo y entonces Rusia por ejemplo critica a Europa y se señala que es un error a ver tratar de activar un mecanismo que se llama mecanismo de solución de disputa en donde justamente Irán tendría que explicar razones por las cuales pretende y entonces a Europa le tendría que le dar una cartilla a decir no queremos volverse a sancionar no queremos reactivar las sanciones en tu contra porque nos interesa que mantengas como un jugador de la política internacional convencional en donde pues no nos genera incertidumbre de que vas a activar un programa nuclear con fines bélicos en esto es una idea incluso el día de ayer el vocero del poder judicial del gobierno iraní e incluso está amenazando al embajador británico en Irán de que está previniendo demasiados asuntos internos de Irán y parece que lo van a nombrar personas desgracas a lo que Boris Johnson el líder de Gran Bretaña dice bueno ¿saben qué? últimamente Irán se quiere salir si se quiere salir del pacto entonces es momento de empezar a pensar en un acuerdo Trump multilateral entonces Trump le contesta en Twitter estoy de acuerdo con Boris Johnson entonces prácticamente ahí se ve como la injerencia y la hipocracia de nosotros las medidas de consolidación institucional y la democracia selectiva es una hoja que se distribuye en el mundo y el doble rastro con el que se manejan estos digamos hegemones poderosos los medios de comunicación armas nucleares en grandes transportes militares que no quieren competencia no quieren a uno o dos que más o menos se quieren las zonas en las regiones entonces si te fijas prácticamente los iraníes tienen de una o se defienden o los arrastran y por eso intento de alguna manera caricaturizarnos desde Estados Unidos y desde Europa un poco con la ayuda de Rusia que por cierto hoy renunció todo el gabinete de Putin incluido el primer ministro porque parece que el primer ministro pero gracias también al rebajar digamos hay ganas una expresión porque recordemos que Irán desde la semana pasada había nombrado una ley que declaraba que todas las fuerzas de Estados Unidos en la región eran terroristas y al declararlos así entonces ya pueden ser caídos legítimos de ataque en la narrativa en la narrativa de Estados Unidos y todos los portales reactivan la imagen de gas muy diabólico y en ese contexto pues de Wall Street Journal dice ah bueno por cierto el gobierno iraní es relacionado a México lo cual indica que de manera pues tienes que alinear al emisor occidental o te vamos a relacionar con este país que ahorita es prácticamente nuestro cantado número uno bueno ya ya yo pensé que iba a estar cortito el comentario del profesor Jesús López Almejo allá de Tijuana que él es este él es un regular ahí con Roberto de la Madrid detrás de la razón y pues estuvo ahora con el conflicto de Irán es que lo conocí yo porque estuvo hablando en todos los medios de comunicación este muy está muy al tanto del medio oriente también no nomás de nuestro país y este pues desea mucho que comentar verá no quise interrumpir verá porque porque te digo este este quería que dieran verá todo el el sabor de ahí del programa deja ahí no eso no es para rascarte es un tapete ya lo está destrozando el tapete perdón pues varias cosas cuando en primer lugar digo este que o sea no deja de sorprenderme el aciertazo de nuestro presidente López Obrador verá con las conferencias presidenciales verá tempranito este muy democratizadoras muy de digo o sea y pues se ve verá y ya ya está agarrando colmillo porque llegan con unas ínfulas y que usted y que no se que hace cuenta que que todo lo que no hablaron durante todo el el espuriato este este como se dice ahora pues verá llegan acá como que pues para quedar bien con sus patrones digo para que vean yo tengo agallas me le puse ahí que no sé es lo malo de del capitalismo verá que todo el mundo primero piensa en avanzar sus carreras no segundo punto que también antes de comenzar digo a a reflexionar un poquito verá lo que escuché es este el aciertazo también de del equipo de Vicente Serrano su programa sin censura de estar ahí en el Zócalo verdad este realmente ver algo refrescante verá que ahí en vivo en la calle ahí en en la ciudad de México era me gustaría que también pusiera una cámara ahí que estuviera ahí las 24 horas del día verdad este con una señorita un edecán o una edecana ahí verdad este aquí están verá las para que para que dieran autorización de publicar sus comentarios verá que dijeran aquí bueno yo autorizo me voy a poner ahorita delante de la cámara y voy a decir lo que pienso ahorita de esta administración de nuestro país de de mi barrio de mi pueblo de la ciudad de México lo que sea lo que quiero decir la gente no necesariamente porque te pongan un micrófono a veces la gente se cohibe ¿no? pero si tú ves una cámara ahí de este de 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 que esto y que el otro verá de este verá de hecho ya las cámaras o sea le puedes hablar a la cámara y te guarda verá tu nombre verá que tú le dices este y cómo te llamas deletrealo pero no lo mejor es que te digo la gente escriba ahí este por escrito se le dé una copia esto es que te da una autorización para que salga en los programas de de sin censura ¿verdad? o sea cosas de esas ¿verdad? y que pues o sea que es de dominio público y me encantaría ¿no? pero pero me encanta ¿verdad? de que de que pues sea algo imprevisto ¿no? algo realmente eléctrico ¿no? que ¿verdad? durante el espuriato se saqueó al país mucho más que en ningún otro periodo de la historia pues bueno imagino que no estamos contando ¿verdad? las riquezas culturales ¿verdad? el ¿cómo se dice? todo lo que pues hasta ahorita ¿verdad? lo hemos perdido porque pues que pues no lo tenemos todavía todo apenas está empezando a salir y y es algo que que pues debemos estar muy atentas y muy atentos ¿verdad? para para ¿cómo se dice? para la la información que tenemos ya de lo que es ¿verdad? nuestra cultura nuestra civilización este pues rescatarlo ¿no? y ¿cómo se dice? darle su lugar no nada más en un museo yo pienso que también ¿verdad? se tiene que estar incorporando al al currículum de las escuelas primarias secundarias ¿verdad? todo como como la verdad digo de que se tiene que decir ¿verdad? del holocausto cultural ¿verdad? no nada más el holocausto humano ¿verdad? este en eso yo como que ahí no comparto y aparte que pues o sea la colonización ¿verdad? este como hemos visto que los blancos colonizan ya ya tienen más de dos mil años colonizando ¿verdad? África Australia este la India es un fue un poquito diferente ¿verdad? este metieron ahí el sistema de castas de los que inventaron los españoles ¿verdad? pero es lo mismo o sea que no es el saqueo de la riqueza sino que ellos el objetivo número uno según yo de la colonización es prevenir que esa que esa que esa que ese pueblo este nunca se te haga competencia que nunca te vaya a atacar ¿verdad? que nunca te vaya a colonizar ¿verdad? y fíjate para lo que le sirvió el imperio donde jamás se ponía el sol ¿verdad? ahorita están en en bancarrota están en bancarrota están como son los neandertales ¿verdad? que te pueda yo decir ¿verdad? este muy acertado este jalife cuando dice ¿verdad? son verdaderamente feudal de garrotazo limpio no respetan ningún tratado ninguna nada y ahorita quieren crucificar a Irán cuando fue Estados Unidos el que se salió del pacto nuclear o sea digo pero pero bueno ese es otro boleto ¿no? a mí que 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 más vi que más escuché ¿verdad? digo pues todo muy acertado ¿verdad? eso eso aquí ¿verdad? o imagínate pues casi ¿verdad? te quieren freír con la mirada ¿no? acá si dices tú algo del holocausto de los supuestos judíos que que bueno no sé ¿verdad? a lo mejor por eso los mataron porque de veras eran semitas ¿verdad? porque casualidad que ahorita los que se llaman judíos no son semitas ¿verdad? son allá de de Europa del Este ¿verdad? son son ucranianos ¿verdad? ve cómo están los ucranianos ahorita este súper súper nazis tienen gobiernos nazis de ultraderecha este descarados fascistas toda esa cosa ¿no? o sea a lo mejor de veras si eran judíos ¿verdad? porque pues Israel está en África ¿verdad? como que como donde quiera que tú le quieras buscar al mapa pues África es África ¿no? ¿verdad? de que el Medio Oriente que la te digo ¿verdad? pues ahí se ve ahí se ve ¿verdad? digo son divisiones que en el en la conferencia de Berlín algo así se llama si conferencia de Berlín fue donde se repartieron ¿verdad? todas las tierras ¿verdad? de ahí pues están las divisiones ¿verdad? hicieron creo que más de 50 países en África nada más imagínate ¿para qué? pues para poderlos controlar tú te quedas con eso tú te quedas con aquel lo mismo que hicieron aquí en las Américas en el Anáhuac y este te digo pero 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 muy bueno o sea digo dice que pues Vicente Serrano digo pues o sea si él o sea él es como es y siempre ha sido así te digo y pues o sea ya ya que 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 cromado que que cromadores y que todo eso ya digo ya ya que le está dando mucha importancia también ya a los a los de esos te digo imagínate yo que soy transexual no les paro tanta bola a todos ustedes que ni siquiera me dirigen la palabra nada más porque soy transexual a mí en Twitter me tienen apestada ahí de ahí de de milagro me dan un retweet nomás para que digan que no son transfóbicos ¿verdad? pero que si les hago una pregunta o algo te digo se quedan hacen como que la Virgen les habla ¿verdad? y yo de todos modos yo les digo les digo les digo feliz año hermano feliz año hermana imagino sus caras de vinagre ¿no? que han de hacer te digo este pues eso es eso eso es una cosa que pues el capitalismo ¿verdad? no promueve la unidad ¿verdad? el capitalismo solo puede saludos Cristina me quité los lentes perdón este el capitalismo no puede vivir en la unidad tiene que estar dividiendo separando creando creando identidades imaginarias todos los días ¿no? que ahora que eres esto que ahora que eres el otro que el feminismo que el neofeminismo que el feminismo de segunda generación que peleados con el feminismo de tercera generación te digo el caso es que pues la humanidad ya empieza a resentir ya se empieza a resentir ya se empiezan a sentir los efectos ya de la que de la tercera generación ¿verdad? de criaturas que nacieron bajo la locura del feminismo ¿verdad? vemos hombres emocionales que no pueden ni siquiera tomar una decisión ¿verdad? porque pues acostumbrados a ver que la mamá mandaba ya ¿verdad? hombres castrados que no no sirven empanada ya digo pues o sea y machorras tampoco que no quieren fíjate estaba yo viendo ¿verdad? un un programa ¿no? de una señora que sacó un libro en los noventas precisamente de eso fíjate de los noventas y me volví a encontrar el video dije ¿qué razón? ¿verdad? ¿cómo? ¿cómo? no nos damos cuenta todo lo que aprendemos de de la televisión de la televisión te digo este de hogar dulce hogar ¿verdad? de que ay no Juana Taras o sea es pendeja déjalo es imbécil no sirve para nada te digo y o sea muchísimos programas o sea donde ay verá los hombres son orangutanes ¿verdad? nada más entrenados para ir al baño básicamente ¿no? pero que más o sea me resaltó de ahí este voy a voy a ponerles ahora sí el principio ¿verdad? para que vean no le quise poner el principio para que no no nos hiciera tan largo ¿verdad? de 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 ¿cómo se dice? de vernos de la conferencia de de la mañana y y ver ver al el comentario de sin censura del equipo de sin censura la camarita no se voltea ¿por qué me estás? y le pego y le pego y le pego o sea que le gusta la mala vida vámonos con lo general vámonos con lo general señor presidente muchas gracias estuve aquí hablando de criminalidad desde el año pasado y quería regresar con el mismo tema usted decía que el tema de la criminalidad se iba a controlar y que iba a haber resultados sin embargo México está cada vez más violento y usted es el presidente con las peores cifras de criminalidad desde la revolución de diciembre del 2018 a noviembre del 2019 han sido asesinados 34.579 personas homicidios dolosos homicidios violentos este año el primer año de usted es peor que cualquier año de Peña Nieto de Calderón de Fox de Salinas de Zedillo de todos los presidentes lo mismo ocurre con los secuestros su primer año de gobierno hubo más secuestros que en cualquier otro año de los de la época reciente entonces y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno señor presidente mi pregunta es ¿cuándo va a haber resultados? usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas así lo ha seguido haciendo pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿por qué los tiene ahí? eso sí calienta Jorge nos da mucho gusto mira que estés aquí no y él le agradezco esta oportunidad sí es un tema que aquí tratamos todos los días es una asignatura pendiente es un problema que no hemos podido resolver pero definamos ¿verdad? ¿qué es eso de resultados? ¿verdad? tenemos que definir ¿qué quiere decir con resultados? es una de las cosas ¿verdad? que digo pues o sea no se le puede dar tampoco cuerda a esa gente ¿verdad? porque ahí se queda pero sí ¿verdad? este vi ahí que salió este la revista esa retroceso diciendo que que ya nomás no le abrí porque no le quiero dar ni siquiera este vistas a ese portal infame del semanario proceso ¿no? pero vi que ahí este el 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 encabezado era como que como que quería decir como que el presidente este básicamente en el primero de diciembre de este año dos mil veinte como que pues no sé nos va a enseñar peñalandia o bueno la peñalandia que nunca existió ¿no? imagínate o sea ya ahorita ya lo pusieron con el tic tac tic tac cuando durante todo el espuriato verá la gente dice bueno pues así están las cosas así así es te digo no sé digo la gente verá sí mentadas de madre y lo que tú quieras pero no verá al fin de cuentas verá nos llevamos sobre todo estos 14 años que está que estábamos hablando ahí de del calderonazo o el borolazo como le decimos ahora ya el borolazo verá que que pues o sea convirtió nuestro país en un verdadero cementerio ¿no? o sea que que pues ahí digo tanto escándalo tanto te digo este que están haciendo verá porque el presidente dijo que el primero de diciembre y que dijo que bueno estamos estamos hablando todavía me estoy adelantando a lo que a lo que él dijo pero esas eso es lo que he estado viendo verá un poquito que vi ahí verá las redes verá de que el primero de diciembre el primero de diciembre este pero que son resultados a mí que 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 son resultados o sea yo veo muchísimos resultados verás empezando pues con con la corrupción verá de las fuerzas armadas que que como se dice pues tenían muchos negocitos aparte y yo he estado viendo las noticias que cada rato verá que tenían burdeles verá que tenían como se dice dispendios o como se llama verá dispendios de drogas o algo así pues titos en sus casas todo eso sea de los mismos verá fuerzas armadas verá pues todo eso ya se está acabando se está acabando y sin que nos den un golpe de estado verá porque ahí sí que de veras verá tenemos este un ejército maravilloso que jamás ha dado un golpe de estado pero te digo ahí pudieron haber dicho verá cualquiera de esos que que tienen pues pues sus como se dice sus negocios debajo de la mesa pues pude haber dicho sabes que 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 no verá y este y sin embargo pues o sea gracias a Dios y nuestra madre Coatlicue y nuestro presidente López Obrador y que que pues nos inspira verá vemos gente que dice hay dirigentes que para qué necesitamos líderes que para qué necesitamos o sea alguien tiene que menear el sartén o sea no puedes tener ahí un millón de de manos batiendo el sartén se te va a quemar todo verá una sola persona puede manejar este tren una sola persona o sea digo o sea que habrá copilotos verá que lo apoyen verá que le están dando información que le están dando inteligencia que le están dando verdad es este cosa que necesitan para que pueda este vivir un poco menos desestresado y enfocarse en su trabajo en sus funciones como presidente pero bueno sigamos tiene una explicación no una justificación se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad de la violencia no se atendieron las causas se abandonó la actividad productiva se dejaron de crear empleos los salarios en México son también los salarios más bajos del mundo la corrupción en México era de las más elevadas en el mundo se abandonó a los jóvenes se impuso la protección la impunidad no había autoridad no había una línea que dividiera una frontera que dividiera la autoridad con la delincuencia estás enterado del caso de García Luna el encargado de la seguridad de Felipe pero eso fue hace mucho no, no, no hace relativamente poco pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo porque estas bandas que operan no surgieron el año pasado pero su último año es el peor que ha habido desde la revolución hasta ahora es el peor algo no está funcionando no, la descomposición una profunda descomposición estamos hablando no solo de una crisis sino de una decadencia de un proceso de degradación progresivo eso es lo que estamos enfrentando por eso la transformación pero te quiero comentar algo sobre esto ya logramos en este asunto que es el más delicado y el que más nos ocupa ya logramos detener la tendencia hacia el alza en la incidencia delictiva pero es que su último año fue más que cualquier otro eso es un aumento no es una sí, sí un aumento pero no igual como venía sucediendo año con año o sea si me permites ahorita mira esto es muy importante son cifras oficiales sí perdón mientras se acerca al elevador déjeme ponerle verá porque acaba de decir o sea cosas este este como se dice ay bendito yo no sé por qué esta cosa no quiere funcionar funcionar cuando se fue a facebook a ver a dónde me lleva porque aquí la señorita estaba diciendo que había de los migrantes ahí en San Fernando y después la desaparición de los 43 estudiantes y cada vez vimos más y más violencia cuando la violencia ya no es suficiente ¿qué tengo que hacer? hacer cosas tan terribles como las que les hicieron a la familia LeBarón si esta es una de las tantas tantas entrevistas que dio esta señorita Anabel Hernández verá alabando a a los expresidentes de México verá a los carniceros que nos dejaron verá este y es una de las cosas que te digo o sea eso de eso de frenar esa tendencia a la alza en los en la criminalidad homicidios toda esa cosa es grande o sea somos un país grande de casi 125 millones de 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 mexicanas y mexicanos o sea no es cualquier cosa no estamos hablando de un paisito chiquito como Chile verá fíjate Chile verá que está tan chiquito es un polvorín verá digo o sea es que ni al caso viene ese ejemplo ¿no? pero pero como se dice este pero quiero ponerlo poner en contexto o sea los salarios los peores salarios del mundo o sea digo cosas de esas y todo y sobre todo verá acabamos de escuchar verá eso de que eso fue hace mucho tiempo verá lo de lo del borolazo verá que 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 permitió que el gobierno de Estados Unidos infiltrara a nuestro país ¿no? o sea bueno déjame pongo aquí estoy hablando que permitió que 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 el gobierno de Estados Unidos infiltrara a nuestro país digo eso no dice nada ¿no? eso es una alta traición del borolas del del fecal de la eso es una alta 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 traición el el como se dice el dejar que que un gobierno sobre todo un imperio como lo es gringolandia introdujera este muchísimas armas y millones de de dólares verá y y no como ellos dijeron ahí verá porque ya sabemos verá este que que ya salieron los papeles en los wikileaks que que no era que para rastrear esos armamentos y que iban a rastrear los dólares también según esto ¿no? que al final ahí dice ahí dice los papeles ay le perdieron la pista a todos esos esos rifles de harto calibre ¿no? esos esos cuerno de chivo todas esas cosas te digo que le entregaron ¿pa' qué? ¿verdad? pa' que nos diéramos en toda la madre nos dieran en toda la madre ¿verdad? nuestra propia gente y decir mira estos salvajes estos estos este pandilleros lo que sea Estados Unidos siempre está buscando cualquier excusa para invadir a México para decir mira están incobernables tenemos que ir a darles democracia el típico discurso y discurso dije discurso ¿eh? no sé digo estoy media no sé he andado con un poco de depresión ¿verdad? todo el año bueno desde el año pasado me agarró el funk este bueno pero le voy a poner aquí pero para que lo oigan o sea digo yo pensé que digo esto les iba ¿verdad? la siguen adorando esta esta feminazi de Anabel Hernández que ya rebasa cualquier lógica de la violencia para provocar ¿qué Anabel? hablemos de este caso terror terror evidentemente terror ¿y obtener qué? el control total no quiero que pases por aquí este paso es un paso muy importante controlado por el mayo zambada y aquí están los nombres y cómo lo han controlado durante años porque esta parte de Sonora para Estados Unidos es fundamental esta parte de Chihuahua es fundamental estar del desierto es esencial para ellos cuando tú y yo estamos conversando ¿y quién dejó y quién dejó a los a los LeBarón quién los dejó ahí este que que se 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 instalaran oye esto de veras que me está dando que se instalaran ahí y y cómo se dice a sus anchas quién les dio todo el agua que ahorita estamos peleando porque nuestra gente está quedando sin agua para que esos pinches putos gringos vera hagan sus puercadas vera y esas fichitas vera estamos en alto en alto peligro en alto riesgo ahorita vera el gobierno de Estados Unidos se sigue en acá la prensa gringa cosa que no les dicen muchos de los youtuberos vera este golpeteando golpeteando vera este constantemente vera que los levaron unos santos vera imagínate ligados ahí a los nexium sus amiguitos con los nexium esos los de donde estaba la hija de de Salinas de Gortari donde estaban todas las las hijas de no de la madre pero pero si hijas de de cómo se dice de la alcurnia de rateros vera en la política anterior de Calderón continuada por Peña Nieto que nos ha sido contraproducente sin duda ¿qué dices tú Anavel? Bueno en primer lugar digo que no es verdad que la pobreza es el principal factor que origina la violencia y que origina que estos muchachos pobres se enfilen en las líneas en los grupos organizados yo soy una mujer que nació en 1971 de quiero que escuchen bien lo que está diciendo lo que va a decir ahorita o sea una alabanza a los expresidentes de que yo nací y mi papá ponía la estación de radio cada vez que me llevaba a la escuela escuché que la más de la mitad de la población en México siempre ha sido pobre siempre ¿por qué? pero ¿por qué? a ver ¿por qué México estaba muchísimo mejor antes Anabel? dinos ¿por qué? ahí está el ineje que nos puede decir sus cifras pobres de no tener que comer pobres de extrema pobreza de mucho seguro pobres de siempre sí pobres de siempre entonces ¿por qué México estaba tan bien? dinos ¿por qué antes México estuvo tan bien y ahorita que acabamos de entrar a un año y dos meses de que acabamos de entrar México se está desmoronando escúchenla bien por favor ¿pero por qué estos pobres? si la si la fórmula es eres pobre ahora eres criminal no es cierto entonces ¿qué es? ya no la hagas de todos Anabel ya no la hagas de todos dinos ¿por qué? es que antes el México de ayer era muchísimo mejor que ahorita con nuestro presidente López Obrador no es cierto la gente encontraba otras maneras de sobrevivir dignamente no volverse millonarios pero de vivir dignamente ¿en dónde fue eso? o sea digo es lo que les digo o sea estas están pagadas y bien pagadas para que monten estos shows y que digan y que que no o sea reescribir la historia y yo fíjate que y yo fíjate que yo tengo ya años diciendo eso eso de que no tengamos nuestra historia a la mano todos los días historia contemporánea viva pero por eso es que ellos pueden mentir con esa frescura y esa ahorita la van a escuchar es que había gobierno había estructura había este yo no sé digo no se estará hablando de México no sé de qué país está hablando la señorita de veras o sea no se mide no se mide y la Carmela Aristegui la deja sin sin retarla ni nada en su pobreza pero de una manera digna porque no pues claro verá como viendo las pinches películas películas de de Pedro Infante y todo verá donde ponían allá a a a a los a los pobres verá es que está ah ya sé lo que se se pasaba viendo el chavo del ocho y veía que toda la gente ahí pobre que es que muy feliz verá imagínate el pobre chavo con el estómago que le hacía así que querían una tortita de jamón algo imagínate que se como se quedaba pero ella dice que eso era felicidad eso era era bien está como se dice glamourizando como se le diga ya está como se dice como cuando agarras es básicamente esta está yo no pero esta está agarrando como un pinche cerote verá como si fueran esos churros y lo está poniendo ahí en azúcar verá es lo que está haciendo había un estado porque había ciertas reglas porque no había esta impunidad rampante que porque no había esta impunidad rampante que porque no había esta impunidad rampante que existe o reglas porque no había un estado porque había ciertas reglas per se millonarios pero de vivir dignamente en su pobreza pero de una manera digna porque había un estado porque había ciertas reglas porque no había esta impunidad rampante que existe hoy hoy la impunidad no solo es para los narcos es para quien viola mujeres ay ya 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 es lo mismo que les digo estamos hablando estamos escuchando más más de lo mismo que 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 casualidad no van a decirse pero no pero ni siquiera es amiga de Jorge Ramos pero el discursito verá el peor presidente de la historia de México imagínate pararte ahí enfrente de todo el pueblo mexicano digo y todo el mundo se quedó ahí callado en vez de decirle buuu cállate maricón hijo de tu puta madre sáquenlo ahí digo o sea o sea digo a la salida nos vemos ¿cómo puedes decir? digo ¿dónde está el tigre? pues ¿dónde está el tigre? verá no se necesita tampoco como se dice verá golpearlo ni mucho menos pero sí abucharlo cuando llega ¿no? o sea deja de mentir puto deja ya de golpetear deja de hacerle los mandados a los pinches blancos verá él porque ay es que como tengo ojos azules ¿verá? digo ya déjate también de estar haciendo cirugías plásticas ya estás viejo ya ya ahorita lo van a le van a dar su cátedra 15 nada más mira la tendencia aquí entramos nosotros Jorge 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 ¿dónde está Jorge? ya Jorge le vale no es esto es esto sí pero sigue aumentando quizás el problema es ese el 2018 hubo quizás y no se pone a pensar digo pues estamos acabando con la corrupción estamos acabando con los compadrasgos con el nepotismo con esos aviadores que están ahí este este como se dice en la nómina que jamás se presentan pero cobran cheque verá estamos hablando de esas facturas de esas de esas empresas que se dedican a hacer facturas fantasmas facturas falsas todo eso ya se acabó ¿te extraña que caiga violencia todavía en México? a mí lo que me extrae es que no nos hayan puesto un un cuatro ahí digo porque estamos haciendo cosas buenas estamos haciendo cosas realmente verá significativas ¿verdad? y que ya ahorita dijo el presidente lo único que nos falta es nada más legislar para que se haga ley verá que se den las becas ley que se den todos los apoyos verá este de esa manera pues más significativa todo eso se va a legislar va a ser ley todo lo que tenemos ahorita para que pues ya no le cueste tan fácil ¿no? como a Lenin Moreno que nada más está ahí ¿verdad? y lo que lo que yo estoy esperando lo que a mí no me importan tanto los expresidentes lo que me importa es que se reviertan todas esas leyes sobre todo del puñanieto de nuestro petróleo que son ilegales se deben de analizar se deben de analizar esas leyes y y como se dice y se va a ver que que son inconstitucionales eso que cambiara la ley y que se lo diera a a que cambiara nafta que cambiara la constitución ¿verdad? para entregar nuestro petróleo a través de nafta el tratado de libre comercio libre comercio ¿no? con con ametralladoras aquí ¿no? es tratado de libre comercio si México no lo firma nos llevamos el otro 60% de su territorio ¿verdad? a ver porque no 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 se dice esas cosas ¿no? esos tratados que tenemos que hacer ¿verdad? no y y y se le ha dicho se le ha dicho Marcelo Ebrard lo ha dicho vamos a hacer tratados ¿verdad? siempre y cuando no 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 afecte nuestra dignidad ¿verdad? y por eso pues se le dan puntos a Marcelo Ebrard ¿verdad? odio que esté atacando a a nuestro hermano pueblo de Venezuela pero pero como se dice con ese comentario ahí ya ya se ganó el Oscar no ganó el Oscar porque no espero que no esté actuando espero que no esté actuando porque entonces ya nos dieron así en tuta la matona como luego dicen los putos italianos a ver déjame voltearlo otra vez para atrás ya en su gobierno en su gobierno hubo 34.569 las cifras del 2019 ya vienen y vienen muy fuertes vienen precisamente al alza sí pero mira aquí el incremento 2.9 2.3 0.7 0.1 se ha hablado de incremento estamos ya consiguiendo controlar la tendencia hacia el aumento en estos delitos 34.000 muertos no es ningún éxito señor presidente no 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 están muriendo 4 mexicanos por hora en lo que va a durar esta conferencia de prensa van a haber muertos 4 o 6 mexicanos sí es que es muy delicado el problema y no hay solución muchos mexicanos va a haber solución ¿cuándo? este pronto yo estoy comprometiéndome ¿pero cuándo es pronto? el día primero de diciembre este Jorge terminamos de sentar las bases de la transformación del país este año sí van a haber resultados en esto que es el tema más difícil que hemos enfrentado este tenemos muchas ventajas por eso estoy optimista y además nos vamos a seguir encontrando y aquí vamos a ver este si tuvimos resultados o no si se resuelve este problema que tanto preocupa a la gente y que nos preocupa también a nosotros ¿a qué nos vamos a estar viendo? tenemos ventajas una ventaja es que estamos atendiendo por eso no cambiamos la estrategia porque no estamos haciendo lo mismo que hicieron los que llevaron a esto o sea no estamos optando solo por el uso de la fuerza es una estrategia distinta pero no ver el optimismo cuando tiene las peores cifras desde la revolución señor presidente ese es el problema usted tiene tiene un mensaje narrativa positiva nunca la realidad es otra no pero mira nunca en la historia de México hablando de antecedentes nunca en la historia de México se ve llevado a cabo el saqueo que se produjo durante el periodo neoliberal nunca este habían saqueado tanto a México los traficantes de influencia los hombres de negocio los políticos corruptos ni siquiera en los tres siglos de dominación colonial se había saqueado a México como se saqueó en el periodo neoliberal entonces por eso mismo por eso mismo como nunca dice esto desde la revolución si se habían presentado estos hechos lamentables de violencia entonces porque la violencia pues no surge de la nada si los mexicanos no somos malos por naturaleza ningún ser humano nadie nace mal son las circunstancias las que llevan a esta ¿te promete los resultados este año? claro el día primero de diciembre y insisto tenemos ventajas primero porque estamos atendiendo las causas porque se abandonó al pueblo se dedicaron a saquear y el pueblo se empobreció primero estamos atendiendo las causas que originan la violencia porque es nuestra concepción es nuestra concepción si hay paz esta es fruto de la justicia la paz es fruto de la justicia ese es nuestro principio fundamental si la gente tiene trabajo si son atendidos los jóvenes si alcanza el salario si no tenemos problemas de desintegración en las familias si se fortalecen los valores culturales morales vamos a serenar al país nadie quiere que le vaya mal pero que haya resultados eso va a haber resultados por eso pero espérate te voy a aclarar todavía dos cosas más de las que tenemos ventaja tenemos ventaja porque ya no se permite el contubernio entre autoridades y la delincuencia como era antes y tenemos también como ventaja el hecho de que estamos trabajando todos los días todos los días de seis a siete de la mañana atendemos esto yo recibo de parte de los delitos cometidos en las últimas veinticuatro horas cuántos homicidios en donde se cometieron no tienen el de ayer el dato de ayer de homicidios más del dos mil diecinueve que lo van a entregar pronto supongo en los próximos días sí pero te hablo del reporte diario sí pero no pones cinco sesenta y dos ayer mira dónde Guanajuato once yo de México ocho Estado de México seis Jalisco seis en estos cuatro cincuenta por ciento de los sesenta y dos tenemos el problema que lo hemos tratado aquí en Guanajuato en el Estado de México Jalisco en el caso de Guanajuato tenemos un promedio de el quince por ciento de los homicidios diarios del total ¿qué está pasando? la mayor parte de estos homicidios la mayor parte crimen organizado ayer en nueve estados no hubo un homicidio bien focalizado donde está el problema en el caso de Guanajuato hay un operativo ya especial de la Guardia Nacional ¿focalizado pero no controlado? ese es el tema no es que hay movimientos entre bandas una de Jalisco otra de Guanajuato creció mucho estamos hablando de años de impunidad y se está atendiendo el problema lo vamos a resolver estoy optimista en eso y además preocupado porque pues son no son cifras son seres humanos y es mi trabajo y vamos a seguir adelante bueno ahí ya estuvo pues sí veo ahí este la frustración y todo eso pero tenemos que acostumbrarnos o sea acordémonos que que Venezuela lleva ya más de 20 años de de todo Cuba lleva más de 60 creo sí más de 60 años de resistencia y resistencia no 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 más esa de resistencia de resistir la tentación no no resistencia de que tienen que estar debemos de ya hacernos al ánimo ya este no podemos ser un país como éramos antes de de cómo se dice de dejarnos ahí de de cómo se dice llevar por lo que digan los medios no tenemos que hacer nuestras propias investigaciones y sobre todo tenemos que encontrar la manera de jalar parejo cuando se tiene que jalar parejo como nos lo ha dicho la doctora Blanca Montoya es el peor problema de de la izquierda verá que a pesar de que de que todas y todos queremos lo mismo este como se dice nos dividimos nos dividimos encontramos verá de que de que ay no que Vicente Serrano dice malas palabras ay no de que pues el Juca te digo es fascista no que ataca al presidente Nicolás Maduro oh no que o sea digo perfecto solo Dios ahora bien una de las cosas que me llamó la atención ya me acordé de que dijo este Vicente Serrano dijo que que él fue de los primeros en llamarla de pedir la cabeza de Alfonso Durazo después del culiacanazo o sea ya estoy como como pita amor no haciendo haciendo versos no del culiacanazo verdad y Alfonso Durazo no y a quien vas a poner Vicente a quien vas a poner porque dice el dicho no en arca abierta hasta el más justo peca eso si yo no yo no estoy de acuerdo de hecho yo he estado verá este en arcas abiertas verá acá en Estados Unidos y pues no nada que ver o sea digo pero bueno se entiende verá lo que quiere decir el dicho no pero eso sí quien esté libre de culpa que lance la primera piedra verdad todo todo el pueblo mexicano todos somos culpables de la despolitización de el dejarles ahí el campo abierto para que hagan sus negocitos negocitos turbios para que hagan sus te digo así es que a quien a quien a quien va a poner o sea a quien se ponga va a tener cola que le pise y si no la tiene se la van a inventar que es lo que que es lo que se ve verá estamos viendo de Nicaragua este todos los gobiernos de izquierda verá este fíjate Rafael Correa tiene creo que casi 70 carpetas le abrió Lenín Moreno imagínate o sea un récord creo que no ha habido ningún pinche presidente que tenga tantas carpetas por corrupción de hecho yo conocí una señora ecuatoriana que me decía que Rafael Correa era lo peor de lo peor y le dije oiga y Lenín Moreno todo el dinero que tienen en los paraísos fiscales todo eso le digo ¿cuál? jamás se enteró jamás se enteró ¿por qué? porque llegan se aplastan y prenden la televisión esos tiempos ya se acabó tenemos que estar en militancia tenemos que aprender del pueblo venezolano que a ellos si les preguntan y ustedes dicen ¿este problema de qué es? por esto por esto por esto ya no nos vas a decir te digo que nos dicen oigan todo eso lo que dicen cuando entrevistan a la gente allá de Venezuela oigan y le dicen ¿usted cree que esos esos blanquitos les importamos? jamás les hemos importado mira dónde nos tienen en quinto patio claro que pues ya el presidente ya ahora ya entregó ya más de tres millones de viviendas más de tres millones de viviendas dice la doctora Blanca Montoya que si fuera en México eso equivaldría probablemente como a treinta millones porque somos ciento veinticinco no sé cuánto pero ella sacó la cuenta de cuánto es el equivalente que si fuera en México o sea millones de viviendas escrituraditas bien o sea no nada porque luego dicen ay eso se les van a quitar también digo pues la gente es pendeja digo verá va a ser un negocio va a dejarse llevar por un por como se dice por por cualquier vándalo por cualquier tranza y pues la van a dejar en la calle pero pues si no verá digo tenemos que prepararnos o sea no eso no lo puedo decir verá este lo suficiente verá pienso que es también una prioridad prepararnos verá ver cómo cómo podemos ser más eficientes estudiar 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 cómo le están haciendo otros países aprender aprender verá este solidarizarnos somos patria grande latinoamérica es un país verá es la única manera que vamos a sobrevivir contra contra estos golpistas imagínense si si Europa que es una caquita así de este tamaño logró hacer el daño que que ha hecho al mundo desde Australia hasta Japón hasta México hasta la Patagonia te digo donde quiera que van los blancos es a explotar ¿por qué? porque ellos vienen donde no hay nada ellos vienen de las carencias de las cuevas allá del norte de Europa imagínense nada más la envidia que sintieron cuando llegaron a las Américas cuando llegaron a África imagínate literalmente pues tiras una mano y ya tienes un mango nueces que comer o sea nunca nunca tampoco nunca tenemos o sea esa esa cosa por sobrevivir porque sabemos que siempre vamos a estar aquí ellos no ellos saben que están destinados a desaparecer ¿por qué? porque tienen una genética recesiva que no sirve para nada por eso es que ahorita están ¿verdad? este matrimonios interraciales ¿por qué? porque saben que pues si no si no se empiezan ahorita a mezclar se van a se van a desaparecer pero eso sí ellos están muy cuidadosos controlando ¿verdad? esa membresía ¿verdad? de los blancos de los privilegios del racismo el racismo es un sistema de privilegios para estas familias ¿verdad? eso es lo que eso es lo que es y ya lo que pasa es que lo tenemos ya desde desde ya trescientos y tantos años ¿verdad? es que por eso que ya no lo vemos que vemos normal que una persona blanca tenga y una persona negra afromexicana indígena ¿verdad? no tenga ya o sea ¿por qué? porque desde hemos visto las películas la época dorada del cine mexicano ¿qué es lo que hacía? María Candelaria enamorada todas puras películas de rancherías pobres demás ¿verdad? Telerrisa ¿verdad? La vecindad del chavo pura la pobreza todo eso ya y que eso es o sea no tiene nada de malo o sea vivir en la justa medianía es lo máximo porque no te tienes que andar preocupando de tus pertenencias de que ay que ahora sí que ya bajó la bolsa que esto y que el otro te digo eso no es vida eso no es vida por más que ellos se digan que están felices y que están vele ahí la cara vuelve a verlo ese programa de Jorge Ramos cuando vino hoy en la mañana en mañanera te digo la mañana en la matutina en la matutina en la matutina la mañanera es la del payaso tenebroso ese este tenebroso tenebroso para las cucarachas pues era nomás de verle la cara pero anyway los dejo y pues este a ver si regreso quiero poner programas programas o sea digo para ver si alguien aunque sea alguien que esté borracha por ahí que se encuentra un video digo aprender algo aprender algo vean el buzón ciudadano verá el buzón ciudadano todos los sábados a las 12 del día ahí están ahí en la calle en el parque transmitiendo traen muy buenos invitados profesores analistas verá que de veras con estudios con estudios con estudios empíricos empíricos no nada más digo de que esto por ahí que esto es así no tiene que haber este este como se dice investigación eh como se diga research como se diga eso es nuestro idioma verá y sobre todo sobre todo la mejor manera de verlos es en los países que pues ya nos llevan muchos años de ventaja muchos años de ventaja como el gran pueblo de Venezuela que digo oye ya eso ya basta eso ya basta de que nos comparen con Venezuela que la gente se haga así es un honor que nos comparen con el aguerrido pueblo venezolano para mí digo que me diga van a estar como Venezuela digo bueno pues con dignidad verá de pie no de rodillas como están aquí todos los hispanos verá que ganan el salario mínimo verá y les quitan todo el cheque en impuestos que a la hora de la hora no se ve nada con esos impuestos todos los impuestos se lo están robando aquí en Estados Unidos y lo tienen que decir las arcas están vacías nos han desfalcado y no más porque la gente no se ha dado cuenta todavía siguen imprimiendo esos billetitos verdes lo siguen imprimiendo lo siguen imprimiendo pero mucha gente ya empieza a despertar esos billetitos no valen nada no están respaldados por nada por nada esos billetitos así es que bueno hasta la próxima que tengan buen día